después dicen que no es de nosotros por si que ya nos trae youtube y nosotros ahí haciendo nuestras cosas pero bueno, bienvenidas bienvenidos a Más Motor un intro un poquito más cortito para no echar tanto rollo y para aprovechar el tiempo Henry, como siempre, muchas gracias por estar aquí en los estudios y oficinas de Más Motor Corporation Incorporated un saludo a todos un saludo a Charly, que precisamente ahorita estoy anda reportándose el buen Charly Valdex ¿Anda cubriendo la pana? No, en este caso no pero bueno, ya de la pana americana pues puedes decirlo pero pues, ¿por dónde empiezo? es que no hay por dónde empezar, o sea, es una carrera muy, la siento que es, este año es una fiesta muy ¿Estás hablando de Fórmula 1 Gran Premio de México o de la pana? Ahí va la diferencia con Fórmula 1 no es fiesta privada esta no es fiesta privada o sea, lo que voy es eso o sea, que es una fiesta donde creo que está muy, muy padre esta carrera en esta edición porque hay una limitante que está muy corta la ruta entonces como que todo eso está quedando fuera así de que las lluvias también las condiciones de la carretera pero sí, o sea, es una carrera muy diferente mágica o sea, como nada más la carrera panamericana como la pana, güey aprendan Fórmula 1 o sea, privatizar hacer negocio las cosas no te va a salir negocio ojalá, no jala no, no jala simplemente no jala esto es una fiesta muy, muy padre este, en este caso pues ahora sí tenemos podemos decir que es el el equipo Porsche digamos un equipo de fábrica bien hecho podría decirse que es de fábrica si bien son equipos privados pero está Porsche corriendo en la carrera panamericana sí, sí, sí y veo muchos de que debe ser la copa Porsche sí, pero a ver y las otras marcas qué están haciendo qué están haciendo las otras ándale o sea Ford lo platicamos qué fue de la réplica del Ford GT40 no regresó o sea, pudo haber apoyado Ford claro todos los equipos en la panamericana son privados sí son privados sí, sí, sí como como lo es el WTCR o sea, es lo mismo pues no son equipos de fábrica pero son apoyados por las por las marcas tienen el respaldo güey eso es lo más importante entonces ahora sí las demás marcas qué están esperando nada güey pues es que no están haciendo nada por posicionarse y al contrario Porsche está viendo por seguir posicionándose por seguir posicionando no sólo la marca güey la carrera para mantenerla viva que este año por circunstancias más políticas que de clima estaba así como que medio en duda y no en duda que se cancelara güey no, sí, pero o sea, digamos que que fue afectada indirectamente sí, sí, sí pero aún así vean la fiesta que tenemos en la carrera la están corriendo sí, sí, sí la están corriendo y crédito aparte para el buen Henry que sigue trabajando ahí la neta güey hay que decirlo güey están chingones los liverys sí, ahí tenemos hasta ahorita dos liverys corriendo en la carrera panamericana este es que pues ahorita me está diciendo Charlie que estaba esperando y bueno, se tuvo que regresar a la oficina ¿le ibas a mandar diseño o qué? no, no, no de que estaban esperando la carrera pero se canceló un tramo ah, ok, ok capaz que tenías trabajo pendiente con ellos y tú aquí grabando no, no, no eso pues ya nada más estamos checando los tiempos diariamente checando las llegadas checando que todos estén bien este y pues ahora sí estar al pendiente de lo que es la carrera panamericana y pues ahora sí viendo nosotros nuestro nuestro proyecto sí, siento que siento que ha sido muy buena la de este año extrañamos que suba un poquito más al norte cosa que ya habíamos platicado tú y yo fuera de fuera de de los programas que hemos grabado pero bueno en circunstancias políticas no nos vamos a meter mucho pero creo que la carrera panamericana ha tenido un buen resultado vi muchos inscritos se me hizo no raro pero sí vi bastantitos pilotos inscritos y eso es es muy buena señal o sea siguen confiando en venir pilotos a inscribirse a la panamericana sí, tenemos este año fueron 43 aproximadamente de competencia sí, sí, sí excluidos los de turismo los de los sport en classic tour que ahora no tuvimos de hecho no recuerdo ver de clásicos pero de de sport deportivos tuvimos muchos y este y la verdad que este grupo también a diferencia no digo que uno sea mejor que el otro pero a diferencia de este creo que lo vi muy comprometido a seguir este a tomar como es o sea de que no es competencia de que hay que disfrutarlo y de que hay que y pues lo están disfrutando sí, claro claro, claro y todavía le quedan estos días a la carrera toda esta semana estamos en ¿qué? martes hoy se van a Guanajuato mañana se van a Aguascalientes y ya el jueves termina en San Luis Potosí ok, pues sí les queda todavía estos un par de días más aquí bueno, lo que están haciendo hoy que todavía estamos terminando de grabar a la una de la tarde pero ojalá que el próximo año podamos ver más de la carrera panamericana y que las circunstancias se adapten para que podamos ir otra vez a la panamericana porque pues sí hubo insisto yo mucho con el tema temas extra que no lo permitieron y que no dependían de nosotros obviamente y hablando ya específicamente Henry del equipo de BGR digo, no es comercial para que no lo vayan a ver así yo siento que Benito Guerra siempre ha dado de qué hablar en la carrera su papá también obviamente y yo siento que van bien por lo que has compartido lo que he visto en tus redes yo siento que el equipo va bien van fuertes pero pues todavía faltan días sí la meta hubo una meta el año pasado que no sabíamos que teníamos Benito llegó en segundo lugar de la general o sea que es algo con el buen Daniel Fue pues si ustedes lo ven como en el WEC es como si o como en IMSA como si un equipo de los GT le ganaran a los a los prototipos ah no si pasó verdad si pasó en el WEC qué pasado de lanza no quiero mencionar la marca porque ya sabemos todos no 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 le muevas pero sí o sea es como de alguien de la prototipo 2 el de la LMP2 ganara la carrera principal este año este año es la meta bueno va en tercer lugar de la general porque la la lucha arriba si bien está un poco dispareja pues ya hay mucha mucha separación de segundos de tiempos este pero o sea ahí está top pisándole los talones a no y hay que mencionarlo Henry los los pilotos y los equipos son realistas realistas y realistas vamos a ponerlo así y se marcan objetivos y que es hasta donde puedes llegar también no te vas a poner algo obviamente el objetivo es ganar pero debes de tener tu objetivo más realista y desde que bueno el top 3 o el top 5 y ese es el principal objetivo junto con el de ganar la carrera un consejo que me dieron ahora en un track day que tuvimos en lo que es pista y rally es como la cartera si tú traes si tú traes con qué dale si no traes no no gastes de más o sea no no es entonces pues ahí va la carrera panamericana pues muy muy chida este año y vamos si quieres cambiar de tema dale a mencionarlo la carrera panamericana fue una vez este carrera de soporte de la fórmula 1 del gran premio de México entonces el contraste el contraste a raíz de ahí sería más fiesta privada la fórmula 1 siempre ha sido una fiesta privada nunca me voy a cansar de decirlo aunque no nos acrediten para la carrera pero bueno vamos a entrar un poquito en el tema de fórmula 1 si quieres me estimé antes de que otra cosa suceda o no sé si faltaba algo de agregar entonces todo y pues a disfrutar a esperar y ya ya teniendo los resultados oficiales de la panamericana a lo mejor los metemos nada más a redes sociales o a la página web pero pues ya si no pues el fin de semana que también hay fórmula 1 pues grabamos y aprovechamos para dar los resultados acuérdense que tenemos página web con toda la información de la industria automotriz con todos los resúmenes de todas las categorías del automovilismo lo van a encontrar en www.masmotor.mx acuérdense también de suscribirse a nuestro newsletter semanal van a tener ahí los resúmenes de todo de todo lo mejor de la semana directamente a su correo en todas las notas van a encontrar ahí el link directo acuérdense www.masmotor.mx ahí ahí nos leemos después de unas vacaciones no obligadas a la fórmula 1 Henry regresan a este lado del mundo Austin México y Brasil como ellos le llaman el triple header o sea son tres carreras consecutivas después regresan a Las Vegas pero bueno se corre este fin de semana en Austin carrera sprint a mí siguen sin gustarme en las carreras sprint pero bueno fin de semana sprint polémica aburrida a los pilotos ni siquiera les gustan o sea yo insisto con eso a los pilotos no les gustan los fin de semana sprint es que tiene que ser yo insisto si van a hacer sprint y si van a ser cortas van a ser en pistas chicas pistas cortas porque en pistas abiertas como en los aburridos tilcódromos que tenemos en fórmula 1 o sea casi todos este no va a funcionar o sea por ejemplo te lo acepto en un en un Imola en un Interlagos son pistas rápidas son pistas rápidas que para pistas cortas o sea está muy bien una va a ser más aburrida que la otra sí es obviamente pero ¿qué pasa si los pilotos sí quieren correr? no eso es lo principal yo creo que también aparte de que la pista yo creo que también va por los pilotos de que quieran o no porque también siempre hacen los equipos de que no es que no corras porque el carro se puede romper pues es una carrera sí sí aparte son un poquito más flexibles con el presupuesto en las carreras sprint de los fines de semana sprint pero insisto a los equipos no les gusta a los pilotos menos ¿para qué? pues es que los limitan con eso es como que o sea ¿para qué haces algo que no les gusta güey? y a los aficionados pues menos compadre digo por ejemplo fuera antes como ya ves que me acuerdo la imagen de Juan Pablo Montoya corriendo por su otro coche en Indianapolis todavía tuviéramos esa capacidad o los dejaran tener esa capacidad de que ok se rompe el coche del sábado tienes el B el B que si bien no está puesto a punto pero es el coche de carreras entero sí sí te puedes subir o lo puedes correr sin ningún problema y ahora estamos viendo equipos que no es que no podemos correr porque este Logan Sargent rompió el coche bueno porque sí porque Nick Schumacher sabes que rompió el coche sí lo podemos arreglar pero no tenemos dinero pero se acabó el presupuesto sí 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 entonces ¿para qué arriesgarte con eso güey? ¿para qué arriesgarte con una carrera de sprint? no la has terminado de posicionar fue cuando hace años también quisieron cambiar el sistema de clasificación duró dos carreras güey y regresaron al sistema original porque no les funcionó güey la gente no le entendía los pilotos tampoco le entendían no funcionó güey las carreras de sprint van igual no y es que a ver te quedan cinco minutos y los decides lanzar al medio segundo antes para que den la vuelta a la pista y llegan a la recta y bandera cuadros órale todos vámonos para adentro innecesario güey innecesario lo que debían de hacer es miren muchos pilotos ya están queriendo entrar a fórmula 1 muchos pilotos de fórmula 2 se están escapando y se están yendo a Indycar se están yendo a NASCAR se están yendo a otras categorías ¿qué es lo que debe de hacer la FIA con la fórmula 2? es todos esos experimentos llévenlos a fórmula 2 hagan de fórmula 2 un Xfinity para fórmula 1 es que no lo hacen güey o sea ¿por qué nada más no metes a Europa por presupuesto? güey tráetelos para acá no es necesario que todo a ver otro ejemplo el ERC el de rally no son las mismas fechas del WRC hace eso lo mismo con el fórmula 2 ok no es necesario que vayan a Austin no es necesario que vayan a a las mismas pistas pueden ir a otras sí tal cual tal cual ahí pueden probar los sprints si funcionan o no y ya lo siguen ok sabes que no pues sí ahora sí ahora sí vamos a ver si funcionó el experimento lo seguimos haciendo y si no funcionó pues no lo seguimos haciendo ya Henry ahora yo insisto y con algo muy importante también que el F1 Academy hagan denle más fuerza también al F1 Academy es que también los coches que les dan es que exactamente güey dales el poder las chicas pueden hacerlo güey miren así lo voy a poner ahora el F1 Academy empezó para mí así como de que son únicamente mujeres está interesante verlo porque una de ellas puede llegar a Fórmula 1 sí ah muy bien Fórmula 1 de mujeres ok va y luego las carreras y los suben a los F4 güey los suben a los F4 sí o sea las carreras así como de sí o sea cómo quieren impulsar o sea una categoría que tiene un potencial para próximos pilotos de Fórmula 1 y les das coches lentos aburridos no este a lo mejor arriba del coche pues sí es otra cosa pero para nosotros así es como que pues es que pero qué están haciendo fíjate lo que están haciendo si eso fuera pues también te le dicen la Fórmula 4 de todos los de Latinoamérica de España o sea que sí 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 donde anda Conejo donde andan todos ellos ahora por qué a las chicas las están mandando a los test de Fórmula E los Fórmula E son carros más potentes son monoplazas todavía mucho más potentes que los F4 y ahí realmente se van van a mostrar la capacidad van a demostrar que pueden hacer lo que están haciendo con autos más potentes todavía súbanlas a Fórmula 2 tienen la capacidad de Fórmula 2 es que es lo que yo no entiendo por qué andan experimentando con Sprint cuando puedes subir a las chicas a los F2 ponerlas a correr sin ningún problema Lee habló que está acostumbrada a velocidades más altas de los F4 simplemente para qué estás haciendo la Fórmula 2 si si no si los pilotos no pueden subir y aparte es súper saturada ¿cuántos pilotos corren en F2? son muchísimos en F4 en la que está Conejo ¿cuántos carros son? bueno ¿cuántos monoplazas? más de 30 ¿qué vas a hacer? en Fórmula 1 corren 20 no se van a retirar hasta dentro de 3 años como 16 pilotos de los que están ahorita en Fórmula 1 ¿qué vas a hacer con todos los demás? estás preparando 30 pilotos en F4 y otras tantas chicas en Academy ¿qué vas a hacer con ellas? ahí las vas a tener corriendo para siempre en Academy no bueno Haile Indygan acaba de irse a Indy Next dale Jamie Shadwick está preparándose para correr e indicar no sé cuántas carreras todavía no se sabe depende del presupuesto no estoy de acuerdo siento que le falta un año más pero ya está pero tiene con qué ya tiene un pie adentro de IndyCar está demostrando que tiene con qué y el talento también lo tiene ya ganó en Academy en Next también en Academy ganó sí creo que sí sí hasta donde supe sí había ganado en Academy pero te insisto te insisto con lo mismo Henry aprovechen aprovechen el tema de las mujeres pilotos de los de los chavos de F2 y si van a estar limitados a estar subiendo pilotos pues güey mejor no prepares a tantos pilotos porque se te están yendo talentos a otras a otras categorías y pues no o sea en realidad en realidad no es no es algo que que le estén sacando provecho y con las sprint mejor mete un sprint con los chavitos de Fórmula 2 súbelos al Fórmula 1 como lo decías ahorita ten el carro oficial y uno de respaldo y a los chavitos súbelos al F2 o a las chavitas de Academy cuántos o sea en vez de que sean las pruebas de las prácticas libres ponlos a correr a todo el mundo le aburren las prácticas libres hasta los pilotos aquí en México van a subir a pato andan ahí rodando varios pilotos de los los de reserva los andan subiendo exactamente suben a pato y le dicen nada más no me rompas el coche pues sí entonces para qué lo subes sí fíjate Jamie Chadwick ganó tres temporadas consecutivas de la W Series con eso con eso te digo todo campeona de Fórmula Regional Europea compitió en la temporada 2017 de la F3 británica y pues está en Indie NXT luego con Andretti o sea es un talento que está ahí que se tuvieron que traer acá y que lo están aprovechando sí me acuerdo mucho de Simona de Silvestro Katherine Lech ahí está que son referentes en IMSA sí 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 en Supercars es que es que hacen todo y si no si no ven que puedan subir a Fórmula 1 ¿qué hacen? pues se van a otras categorías sí pues yo también lo haría y la FIA pues está dejando que pase eso así de sencillo la FIA está dejando que pase eso y se están yendo talentos la mafia no estoy hablando del grupo sino de lo que está haciendo la FIA entre comillas o está dejando de hacer no está siempre siempre va a haber siempre va a dar de qué hablar la Fórmula 1 como que no es tan a gusto si no genera una polémica y eso que ya no está Berni Eccleson no y fíjate Liberty Media tiene que poner el ojo ahí con lo que están haciendo y con lo que está pasando así de sencillo pues y fíjate cómo nos fuimos según nosotros iba a ser un episodio corto este y nos fuimos a enfocar en Austin y terminamos hablando de las polémicas que hacen con las carreras sprint en la pista que estábamos viendo el mapa bueno yo lo estaba viendo en Google Maps pero de las curvas reasfaltadas de los arreglos que le iban a hacer y sobre todo de las zonas fíjate son dos zonas de frenado donde está muy muy bumpy que es en la curva 19 y en la curva 1 que es donde vemos que está ahí las manchas los brincos tal cual se ven los brincos de los neumáticos también en la curva 12 no tanto porque pues bueno ahí ya ya hicieron el carpeteo la nueva parte de la pista la nivelación como le dicen ajá pues bueno es parte también de que pues así son las alguna pista va a ser bumpy la otra no todas van a tener su defecto es una pista también artificial hay que tener en cuenta eso de que no era con esas nivelaciones sino las fabricaron para hacer la pista o sea les hicieron arena o tierra tal cual la subida de la curva 1 eso no existía o sea se hizo tilque al final de cuentas tilque pero bueno Henry vamos a cerrar este episodio antes de que se nos acabe el tiempo ya el domingo entraremos en más detalles de la carrera de Austin vamos a ver que pasa en Ascar en Las Vegas y pues bueno todo lo que se vaya acumulando junto con la carrera panamericana muchas gracias por venir gracias a ustedes y gracias a más motos saludos a todos los que nos siguen a todos los amigos argentinos prepárense porque ya va a salir todo el merchandising de Franco Colapinto nos vemos nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio que tal como están oigan acuérdense que este año vamos a estar en Las Vegas del 3 al 10 de noviembre vamos a cubrir el Sema Show por cuarto año consecutivo y si si también vamos de jueces de nuevos productos vamos a ver que llevan las marcas vamos a ver que productos se pueden traer aquí a México y claro pues que tengan que tengan el éxito que esperan las marcas entonces la mejor cobertura la van a tener aquí en más motor y si estamos preparando un cambio de imagen también que lo van a ver más o menos en las fechas cuando vamos a estar en Las Vegas mi nombre es Ángel González nos vemos del 3 al 10 de noviembre desde Las Vegas Convention Center de las Vegas de las Vegas de las Vegas Gracias.